Ereván. En pocos meses, la ciudad se ha convertido en el destino favorito de los nuevos emigrantes, los rusos. A menudo jóvenes, a veces acomodados, más bien intelectuales o empresarios, huyen del servicio militar obligatorio, de la guerra en Ucrania y de los demás estragos del putinismo. No hay una cifra exacta, pero probablemente sean más de 300.000 los que se han instalado en este pequeño país de tres millones de habitantes. Daria y su marido llegaron hace nueve meses. Para ellos, y su ONG pacifista respaldada por Estados Unidos, San Petersburgo se había vuelto irrespirable, incluso peligrosa. Decidieron huir y Armenia los recibió con los brazos abiertos. Esta mañana visitan un piso en los hermosos barrios de la ciudad. Se lo pueden permitir. Es muy diferente de Pistosburg, pero queremos entender cómo vivir en Ucrania, y lo empujar en Ucrania, quizás. Mucho más barato que en una gran ciudad de Rusia, su país, al cual no se ven volviendo pronto. El agente inmobiliario se frota las manos. El negocio va bien. Los refugiados pagan sin problema. Lástima para los viejos armenios empujados a las afueras por la subida de los precios. Los miles de dólares de su Fondo de Paz, Estados Unidos, los miles de dólares de su Fondo de Paz, sepiense, Daria y su marido no tendrán muchos problemas para mezclarse con los barrios ricos de la capital. No todos los refugiados están tan bien, por supuesto. Huyendo de la movilización general declarada por Putin a finales de septiembre, Daniel, de 19 años, solo lleva unos días aquí. Daniel sigue un poco perdido, pero sus andanzas le llevan a veces a territorio conocido, como el mercado de comitas, un calco de los de Moscú. Daniel no está completamente aislado. Su teléfono funciona bien y su madre sigue haciendo de madre. Daniel acaba de mudarse. Está a 30 minutos del centro de la ciudad. Daniel, como si ven, algo no está bien. Y se puede sentir que el café no está realmente maravilloso. Este es el apartamento que yo rente. Es un apartamento pequeño y I pay for it. 220,000 jambes. Soy parte de la Ucrania, parte de la Rússia, así que fue un muy extraño para mi madre decir que las personas en la Ucrania son malos, que deberían matarlos. Porque, por lo que yo he quedado con mi padre por 20 años, ¿cómo puedo decirlo así? Cuando la movilización se empezó el 21 de septiembre, cuando anunció Putin, me sentí muy miedo, me sentí muy malo. Así que, el 24 de septiembre, mi chico, Sasha, me dijo, «Hey, aquí hay 100,000 rubles para mí, por favor, ¿puedes dejar este país ahora mismo?» Y esto fue un gran gestión para mí. y yo no estaba... Es como... Esto es el verdadero amor que sentí de ella, porque nadie había hecho algo para mí así. Bonito regalo, pero no suficiente. Los raros billetes de Moscú valen miles de euros. Daniel recoge un escaso equipaje y parte al día siguiente a toda prisa. Se dirige a Kazajistán. Más tarde, una milagrosa llamada telefónica le permite completar su viaje a Ereván. Piotr ha organizado meticulosamente su salida de Moscú. Tiene 38 años, es un empresario y nunca pudo soportar a Putin. Así que trasladó toda su vida a Armenia, sin renunciar a las joyas de la industria rusa, como su magnífico Siguli. En Rusia, esta máquina puede tener cerca de 10 o 15 000 dólares. Aquí lo hemos encontrado por 75 años. Bueno, una pequeña, como una jugada. Y al igual que en Moscú, Piotr practica el hockey tres veces por semana. Por la nostalgia del frío, la alegría del juego y el espíritu de equipo. Aunque sus compañeros sean un poco especiales. La espada y el escudo del FSB están omnipresentes en esta pista. Estos hombres de Putin están aquí como parte de los acuerdos de defensa. permitieron a Rusia imponer un alto el fuego en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán hace dos años, que dejó 6.000 muertos en 44 días. Para ellos es tabú, discutir cualquier momento politico. ¿Dónde están? No tienen el derecho, pero no se olviden de que Rusia, donde la Rusia existía no existía. También en la amistad y en el hielo de este estadio. En Moscú, Piotr dirige varias empresas, que tienen un centenar de empleados en campos tan variados como la alimentación y el patrocinio deportivo. Pero a partir de ahora los gestiona por correo electrónico o por teléfono, desde sus pequeñas oficinas de Armenia. Hace un año, este acaudalado empresario era un activista del Partido Comunista ruso. Uno de los pocos partidos de la oposición que aún tienen existencia legal. Ustav de esta parte contraece a mi vida en la ciencia de 90%. Solo 10% de las personas equivocan con mi visión de la vida. Pero me era importante cualquier oposición de la plataforma legal en la país, para que pueda ser en contra con el régimen, con la ley, que hay en nuestra país. Por eso, probablemente, soy un ultra-levo un ultra-levo socialista con un nacimiento capitalista. Si se puede decirlo. Su negocio va muy bien, tanto en Rusia como aquí. Los conocimientos de los embutidos ruso se exportan fácilmente. No es más delicioso que en la cocina. No hay que preocuparse por su cadena de tiendas. No hay que preocuparse por su cadena de tiendas. Marash. Esta mañana, para Basili y sus compañeros de piso, toca limpieza. Tienen que dejar el lugar en unos días. Su gestor acaba de duplicar el alquiler. en la cocina de la vacuna. Cuando se fue a la vacuna, se le preguntó en el bar. Y luego, nos preguntaron, ¿qué llaman de la vacuna? ¿Qué llaman de la vacuna? En la vacuna de los embutidos ruso? En la vacuna de los embutidos ruso. ¡Vamos! 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 No necesitan un momento corte. Estos movimientos se han convertido en una rutina para Vasily y sus amigos. Ya es su séptima vez. Su casera jura que no sabe nada del aumento del alquiler. La culpa es de la agencia, aunque ella no lo cree. Nosotros empecemos como si nos despedimos a la paz. Pero yo no creo que el despedimos a la paz. Por eso no me parezca la paz, ni que a mi chico, pero a miro que no me parezca la muerte, miro de despedida con la paz. No lo puedes hacer. Hola, buenas a las casas. Vasily no se hace muchas ilusiones sobre la amistad armenio-rusa. Pero aquí se siente seguro, lejos de ser acorralado para el reclutamiento o arrestado por ser malo. En su Siberia natal, los cementerios están llenos de opositores. En Armenia, al menos, puede pensar en paz. Satcha, una feroz opositora a Putin, vive con siete personas en Ereban. Los cortes de agua son habituales, pero prefieren reírse de ello. Nescesos rusos emigrantes vivan sin agua. Satcha era periodista de moda en Moscú. Encontró el trabajo completamente incompatible con la guerra. Y lo dejó. Ahora trabaja en una gran joyería online de Moscú, pero también se ha lanzado a la labor humanitaria. Su dominio de las redes sociales le ha permitido recaudar importantes fondos y ayudar así a todas las víctimas de la guerra, no solo a sus compatriotas. Tú no puedes ni ayudar. A lo mejor a los que se murió de tu país, como a los ucranianos. Ucrania. 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 a amar. Los lazos se forman rápidamente cuando se muestra la solidaridad. En Armenia, la hospitalidad es prácticamente una religión. Incluso cuando no tienes mucho, sabes cómo agradecer a tus invitados. En Erevan, Piotr y su mujer han encontrado una escuela para su hijo Kirill, de 11 años. Una escuela pública armenia gratuita, pero en ruso, para todos los niños que tengan al menos un padre ruso. Kirill se siente bien allí. Para sus padres no hay duda, Kirill nunca volverá a una escuela de Moscú. Será mucho más feliz en el hermoso piso de su familia, lejos de su Rusia natal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ real arrays y sus habilidades culinarias! ¡Suscríbete al canal! Ya esté En Moscú, Vica dirigía una fundación para el bienestar de los animales. Desde su refugio dorado, se dio cuenta de que tenía que hacer algo más. La llegada masiva de rusos ricos como ella ha hecho que los precios se disparen, que los pisos se escaseen y que algunos exiliados consideren a sus anfitriones un poco provincianos. Todo esto ya está provocando tensiones. Organizan regularmente reuniones y conferencias para hablar de Armenia a los inmigrantes rusos y de la cultura rusa a los armenios. Esta noche les ofrecerán un encuentro con la gran música de su país. Primera hora de la tarde. Bienvenidos al Aesthetic Joy's Embassy, el nuevo bar de moda para los rusos. De ahí surgió la llamada milagrosa que permitió a Daniel abandonar Kazajistán. Uno de los propietarios, Ilia, le ofreció el puesto de responsable de las redes sociales. Ilia es el hijo de un oligarca cercano a Putin, pero acoge a todos los que le critican y rechazan. I have seen many people arriving with their suitcases, which means that they are arriving somewhere from the airport and they are coming here in the first place. So many people were coming here, finding their, making new connections, finding where they can rent, and all this kind of stuff. So we became already pretty useful. Daniel teje una red para todas estas personas desarraigadas. El bar les ofrece reencuentros y sosiego. La juventud dorada en el exilio ha encontrado su lugar. Habrá música y bebidas hasta el final de la noche. Los amigos de Sacha no pueden permitirse salir todas las noches en la ciudad. Prefieren invitar a sus amigos a su casa, incluido Daniel. Todos están encantados de poder rehacer el mundo. Daniel, muy bien. Necesitan este calor para reconstruir un mundo habitable aquí. Porque de donde vienen no pueden imaginar ningún cambio. Terminarán la velada con un juego de cartas muy popular en Rusia. Se llama El imbécil. Una discreta referencia al que les llevó a buscar refugio aquí. En la ciudad, Vika y su amiga Marushia han organizado un concierto benéfico para ayudar a los veteranos de otra guerra, la de Karabakh. Un pianista ruso y un violonchelista armenio para simbolizar la amistad entre ambos pueblos. Hemos vendido 120 tiquetes, creo. Y también es genial que el público se mezcló, armenio, ruso, moscó y yeryván, y nos gustó mucho. Entonces, quizás, podría ser el centro de algo. Un lugar de diáspora ruso. Todavía estamos muy lejos de eso, obviamente. Pero lo cierto es que la pequeña Armenia se ha convertido ya en un refugio para una comunidad rusa muy numerosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!